Yo no puedo seguir así Viviendo tan, tan alejado de ti Me acompaña tu retrato Pero ya no puedo seguir sin ti Bello de tus ojos Siento ya tus manos Me siento impaciente Tenerte nuevamente en mis brazos Bello de tus ojos Siento ya tus manos Me siento impaciente Tenerte nuevamente en mis brazos Me siento impaciente Yo no puedo seguir así Yo no puedo seguir así Pero ya no puedo seguir sin ti Bello de tus ojos Sueño de tus ojos, siento ya tus manos, me siento impaciente, tenerte nuevamente en mis brazos. Sueño de tus ojos, siento ya tus manos, me siento impaciente, tenerte nuevamente en mis brazos. Sueño de tus ojos, siento ya tus manos, me siento impaciente, tenerte nuevamente en mis brazos. Sueño de tus ojos, siento ya tus manos, me siento impaciente, tenerte nuevamente en mis brazos.